Hoy te vamos a mostrar cómo ganar hasta un 9% de APY gracias a Binance Earn. Si eres nuevo en Binance, no te preocupes porque también te vamos a mostrar cómo crear tu cuenta, comprar tus primeras criptomonedas y empezar a ganar estas recompensas desde ya mismo. Así que no me enrollo mucho más y empezamos. Lo primero que necesitas es crear tu cuenta en Binance. Si no tienes una, recuerda que tienes nuestro link abajo en la descripción del vídeo. Para crearla tan solo te va a pedir un correo electrónico o un número de teléfono. Simplemente vas siguiendo todos los pasos que te vaya indicando y listo. Simplemente vas siguiendo todos los pasos que te vaya indicando y listo. En menos de 5 minutos tendrás tu cuenta creada y verificada. En cualquier caso, si tienes dudas, te dejamos este vídeo review por aquí arriba en el cual está todo explicado paso a paso. Aquí tenemos la promoción que nos ofrece Binance para este mes de octubre, en la cual los nuevos usuarios que sean de Europa podremos ganar hasta un 9% de TAE. Es simplemente suscribiéndonos a los productos de Simple Earn. Y bien, básicamente aquí tenemos todas las reglas de la actividad que son muy sencillas. Tenemos dos puntos principalmente. El primero de ellos nos dice ve a la página de comprar criptos para comprar nuestras criptomonedas o recarga de cripto. Número 2, también debemos irnos a Simple Earn y buscar entre estas criptomonedas que tenemos aquí en esta lista. Y aquí tenemos las diferentes rentabilidades que nos van a ofrecer en función de la criptomoneda que tengamos. Por ejemplo, Euro o USDC son las que más pagan, ya que nos ofrecen un 9% de TAE. Aquí tenemos el mínimo que podemos suscribir y el máximo será de 500€. Y aquí tenemos también el límite máximo de suscripción para todos los usuarios en cada una de las criptomonedas que tenemos disponibles. Esto será durante 7 días, pero lo bueno es que hemos estado analizando y nos deja ir cambiando de una criptomoneda a otra. Por ejemplo, podemos tener una cantidad de euros durante 7 días, cuando finalice cambiamos a USDC, cuando finalice cambiamos a BNB y así vamos aprovechando todas y cada una de estas rentabilidades, ya que esta promoción durará un total de 59 días. Así que bien, pasemos al punto número 1 que es el de comprar criptomonedas. Para ello podemos ir directamente desde estos enlaces, pero tenemos diferentes opciones como tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria o también directamente depositando criptomonedas en Binance. Esto ya es cuestión de cada uno, lo que mejor se adapte a nuestras necesidades. En cualquier caso, si no sabes muy bien cómo hacerlo, puedes abrir estos enlaces y aquí está todo indicado paso a paso. Es muy sencillo, pero si tienes cualquier tipo de duda, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Básicamente, desde aquí puedes comprar y vender, comprar recurrentes, depositar en Fiat, retirar en Fiat, etc. También, por supuesto, puedes depositar las criptomonedas, que es muy fácil y te va a llevar menos de 2 minutos. Aquí tienes todo explicado paso a paso. Volvemos a la página del evento y en la pestaña número 2, en la actividad número 2, ya podemos ir a Simple Earn para empezar a delegar nuestras criptomonedas. En este caso, deben ser en Fijo, ya que tenemos aquí, por ejemplo, Flexible o Fijo. Le estamos añadiendo Fijo y no sé muy bien por qué no me aparecen las rentabilidades que nos está ofreciendo esta promoción. Supongo que será porque acaba de empezar y todavía a lo mejor no está actualizado, pero tal y como acabas de ver, esto acaba de empezar directamente. Aquí lo tenemos, son 60 días y lleva menos de 24 horas, por lo que quizá tenemos que tener un poco de paciencia. En cualquier caso, tenemos la opción de Eurix, además en Flexible, el cual nos está pagando un 7% sin tener que desbloquearlo y sin tener que hacer absolutamente nada. Por lo que me parece una rentabilidad muy buena y seguramente una de las mejores que puedas encontrar actualmente en el mercado, por lo que vamos a hacer el ejemplo con esta rentabilidad. En cualquier caso, a ti debería de aparecerte la rentabilidad es del 9% con las monedas que hemos visto, así que puedes seleccionar la que tú prefieras y directamente cuando transcurran los 7 días ir cambiando de una a otra para de esta forma maximizar tus recompensas. En este caso, nosotros tenemos un total de 126 tokens EURI, vamos a darle al total y le daremos a confirmar. Listo, con esto estamos ya suscritos y ya estamos participando y estamos obteniendo en este caso este 7,82% sin tener que hacer absolutamente nada, casi un 8% anual, la verdad que está muy muy bien. Como puedes ver en mis holdings dentro de mi billetera de Simple Earn, no solamente tengo estos EURI que acabo de suscribir, sino que tengo casi 3.000 euros en los que estoy generando diferentes recompensas. Aquí nos indica que tenemos 150 euros generados directamente en recompensas. Hicimos un vídeo hace mucho tiempo cuando salió la opción de Earn, lo vamos a actualizar recientemente, pero en esta ocasión me ha gustado mucho esta nueva campaña y la he querido compartir directa y rápidamente con toda la comunidad. Así que bien, de momento lo vamos a dejar en este punto, queríamos hacer un vídeo rápido y directo para aprovechar esta oportunidad. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, te puedes pasar por nuestro nuevo canal y grupo de Telegram, en el cual tenemos aquí todo ordenadito por subgrupos y estamos compartiendo muchas promociones para ganar todo tipo de criptomonedas gratis. Ahora ya sí me despido, espero que te haya gustado y servido esta información, te animo a que te dejes un like y te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.